La comunidad y padres de familia le solicitan a la Secretaría de Educación Departamental Recursos y Materiales para el Mejoramiento de la Institución Educativa Rural Puerto Amor del municipio de San Vicente del Caguán. De igual manera le solicitan la implementación de cursos o grados como décimo y once para que los jóvenes no tengan que abandonar la región para continuar sus estudios. En el momento carecemos de aulas para seguir fortaleciendo la media. Los niños que terminan el grado noveno se desplazan hacia otros colegios, ya sea en el sur de San Vicente del Caguán, otra institución que llama Alto Quebradón, Institución Educativa Rural Alto Quebradón. Y por tal razón pues queremos seguir avanzando en varios procesos que llevamos. Estamos trabajando un proyecto que llama Semillero de Paz a través del emprendimiento, donde trabajamos cuatro líneas importantes. Uno es la danza, otro es el arte, el deporte y la gastronomía. Aquí todos trabajamos de la mano con los padres de familia y pues es un proyecto que es pedagógico y a la vez productivo. Y pues como le comentaba, queremos seguir siempre de la mano pues con la educación, ya que la educación es la mejor herramienta para formar al ser humano. Bueno, este mensaje es respetuosamente de la Institución Educativa Rural Fuerte Amor. Queremos llevarlo hacia la Secretaría de Educación Departamental, ya que pues nos gustaría que conozcan de nuestra necesidad, que no hemos podido tener o ofrecer la educación de calidad hasta 11 debido a que carecemos de infraestructura. Ha sido un contexto pues un poco complejo porque pues debido a que no hay servicio, pues los niños se desplazan hacia otros lugares. Pues hemos anteriormente solicitado, pero siempre nos han dado la respuesta que carecemos de estudiantes, que no tenemos el número de estudiantes, pero es la misma razón porque no existe el servicio hasta 11. Entonces queremos, por favor, que nos escuchen nuestra petición, queremos seguir fortaleciendo nuestro colegio para la comunidad de Puerto Amor. Este colegio tiene, con todas las sedes, aproximadamente 150 estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta que algunos se han desplazado, bien sea por la parte económica, bien sea por el conflicto, bien sea porque son comunidades inflotantes. Más de 100 niños y aproximadamente 8 veredas son los beneficiados de esta institución educativa. Por eso le hacen llamado a la Secretaría de Educación para brindar buena educación en las mejores condiciones. Aquí en nuestra vereda Puerto Amor, se estudian por ahí más de 100 niños, vienen de varias veredas, que participan como unas 8 veredas a este centro educativo Puerto Amor. Entonces, pues la idea es de que se termine todo el bachiller aquí en nuestro caserío Puerto Amor. Por eso queremos hacer una solicitud en la Secretaría de Educación para hacer la ruptura de las dos aulas para terminar el bachiller aquí en la vereda Puerto Amor. Le agradecemos a Antumana, nuestra colaboración. La respuesta a la solicitud de la implementación de los grados décimo y once ha sido negativa, debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada para brindar la educación a estos jóvenes. Con la cámara de Neider Cerquer, informa Adriana Chávez para Informativos 724.